¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Pues nada, yo aquí bien recuperado porque hoy he tocado sesión de descompresión No sé si se llama así, pero así la he bautizado Resulta que he pasado por Amainafisio, arroba Amainafisio con Jordi Párez Que ya me conoce y sabe cuándo me tiene que apretar las tuercas O cuándo me las tiene que... ¡Me cago en la madre que parió al tío que toca la bocina! Cuando me tiene que apretar las tuercas o cuándo me las tiene que dejar sueltas Claro, muchas veces me preguntáis dos cosas La primera cosa que me preguntáis es... bueno, muchas, ¿eh? Pero una de las cosas que me preguntáis es... ¿Cómo haces para recuperar después de una carrera, reto, maratón, Ironman, etc? Y la otra que me preguntáis es... ¿Cómo haces para hacer la puesta a punto para todo esto? Entonces, esta vez como se me ha juntado que lo último, que fue el Camino de San Juan 1400 kilómetros, etcétera, tal, corriendo, bici, mal tiempo, etcétera Fue hace 15 días y que el próximo reto que es cruzar Costa Rica en The Coastal Challenge por la jungla En un reto que se va a llamar, atención, Valentí de la jungla Hashtag Valentí de la jungla Bueno, ya iréis viendo Pues como se me ha juntado una cosa con la otra Hoy voy a hacer casi un vídeo que creo que responde a las dos cosas Cómo recuperar después de un estrago fuerte Y cómo preparar para tener las cosas listas Aquí tenéis el vídeo que hemos hecho esta mañana con Jordi en Amayna Jordi, muchas gracias Como te quiero que me dejo siempre a puto Pues nada, estamos aquí en la sala del crimen Y estamos ambas añopares Entonces Jordi siempre me dice Que es que lo que me haces no puede ser que me vienes 5 días antes de irme Bueno, esta vez ha sido 10 días antes de irme Bueno, lo que hemos hecho es A ver, vienes de hacer una prueba durísima Has cogido una época en el año que la climatología es muy dura Por lo tanto tu cuerpo ha sufrido desde la piel Desde la lluvia, el frío Lo que hemos hecho es ver cómo estabas físicamente y emocionalmente Cómo has venido a nivel energético Valoración muscular de cómo estabas Y resetear todo este circuito muscular y emocional a la vez Y después con la fisio-multi-therapia hemos hecho es regenerar todas estas cadenas musculares Para regenerar lo que vuelvan a estar en un estado óptimo Para este esfuerzo a nivel contractivo y de funcionalidad Al momento que tú vayas a entrenar otra vez Cuenta un poco el tema pulpo Que a nivel visual la gente dirá ¡Ostras! ¿Esto que está haciendo aquí? Que está chuclán, que decimos en catalán Que está como absorbiendo Y yo pensaba que un fisio es un tío que da masajes Y resulta que yo no he visto masajes Cuenta un poco esto como ha ido Bueno, nosotros también para el fisioterapeuta La terapia manual para nosotros es muy buena Para nosotros es muy importante Como es tan importante es la osteopatía Por lo tanto uno siempre va buscando técnicas novedoras Que en este caso es un aparato que diseño Que es como el vacuum Pero aplicado en diferentes cadenas musculares Para el paciente una sesión con fisio Es comparable con 4 o 5 sesiones de masaje ¿Por qué? Porque con fisio trabajamos con 8 cabezales a la vez A una profundidad que llega hasta el periósteo Y lo que vamos es regenerando toda esta musculatura Lo podemos trabajar en plano neutro En semestiramiento, en estiramiento máximo Y en inducción Para romper pequeñas fibras que puedan estar ateridas Al final del año Comparativamente si antes tenían que venir 10 veces Pues ahora viniendo 4 o 6 veces al año Tienes que sobras O 3 O bajas mucho la periodidad de ir al fisioterapeuta A ropa amaina fisio Yo creo que me voy Ahora me lo dirás tú Más o menos bastante nuevo, ¿no? Bastante Hemos trabajado todas las cadenas musculares La cadena anterior, la cadena lateral, la cadena interna Sobre todo hemos trabajado Que verán los ánimos en las imágenes Toda la parte craneana, las suturas craneales Toda la parte del músculo más fuerte que nosotros tenemos del cuerpo Que es el masetero Porque lo que buscamos en amaina es Gracias a la formación que nos ha dado el doctor Colell De este binómino de Si la oclusión dental no es correcta El resto del cuerpo no funciona Por lo tanto trabajamos mucho también Todas estas partes craneales Para que la oclusión dental Es clave en este sentido Lo mismo que si una persona tiene que llevar plantillas Pues tendrá que llevar plantillas Si se tiene que corregir la boca Pues tenemos que corregir la boca Nosotros trabajamos la musculatura de todo el cuerpo Para que tu biomecánica sea la más real posible a la hora de entrenar Oye y cuando te viene aquí el Bojan del Ajax O los jugadores del Barça O lo que sea Que les tratas bien Les tratas mejor que a mí Están más jodidos que yo Mira esto me interesa ¿Vienen más jodidos o no? A ver No podemos Información confidencial Información convencial No me refiero a un fútbol Digamos un fútbolista en general Porque yo había hecho fútbol mucho tiempo Y estaba jodido siempre En mi opinión Por la experiencia que tenemos Castiga menos Los que están más estropeados O más castigados Son los del fútbol Porque por la superficie El entreno Que llevan dos horas entrenando En pista Más el gimnasio Más las contusiones Más las caídas En parquet Para mí es el deporte más duro Que yo he trabajado Muy A suerte que estoy aquí En el triatlón Que si no Vamos a ir mal Muchas gracias Te iré contando Y nada Voy siguiendo en Arroba MyNafisio Y cualquier duda que tengo Os la planteo por ahí Perfecto Pues muchas gracias Suerte